¿Qué tal, guapa? ¿Qué se te ofrece? Eh, solo agua, gracias. ¿Cómo desees? Hidrátate. Eh, ok. ¡Atención! ¡Capitán Díaz! ¡Señor! Recuérdeme por qué contraté a un par de tontos. Bueno, nos contrató, porque haremos que la boda de nuestro amigo oso sea la mejor de la historia. ¡Son los noventas y... ¡Qué latoso! Y Susan... Ven aquí, mi amor. La tercera es la vencida, ¿no crees? Bueno, son toda la tripulación con la que encuentro en el barco, así que deben verse profesionales. ¡Oh, robos profesionales! Oh, capitán, ¿qué sucede? Cuéntanos, amigo mío. Los capitanes timonean el barco y ofician la boda. Ustedes no saben de mis responsabilidades. Espere, ¿los capitanes pueden cazar a las personas? ¡Díaz, eso es fabuloso! Eso no importa. He sido abandonado. Recuerdo cada centímetro de estas costas, pero como las viejas parejas cazadas, nos hemos cansado de vernos. Tal vez solo necesite cambiar y explorar las aguas oscuras en la parte trasera del lago. Nunca volveremos allá. Ese lugar encierra mucho peligro. Peligro, 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 peligro. Muy bien, debería ir al timón. Hagan algo útil, tontos. ¡Sí, señor! Susan, este es mi viejo grupo de aventuras. Por supuesto, los he visto en el show. Seré el primero en disculparme por eso. Así que, ¿se conocen desde hace una semana una relación telefónica? Chateamos durante dos meses online. A veces tienes que escuchar a tu interior. Ring, ring. Hola, llamada directa para Barriguita. Sí, hola. Estás hablando con Barriguita. ¿Qué quiere mi Barry? Oh, ya lo sé. ¿Quiere otra bebida? Guau, tienen algo fuerte, ¿no es cierto? Oh, oigan, atención, atención. Aquí están los novios. ¡Acerquense todos! Bickley y Bally, mis dos grandes joyas. Son dos amigos que me han ayudado en el pasado. Muy bien, escúchenme. Nunca hemos hecho esta bebida y ningún otro preparador de cócteles la ha hecho. Eso es porque esta es una bebida especial y nos contará la historia de Oso y Susa. ¡Ay, chicos! Comienza con un cóctel de frutas que representa al Oso. Fuerte y dulce, como el Oso. Luego, agua gasificada, fresca y sorprendente, como Susa. Y creamos una unión única. Increíble, parece deliciosa. Faltan algunos ingredientes. Leche de cabra que representa confianza. Chicos, eh... Pasta de curry. Representa las vacaciones. Tal vez no debería. Vinagre para, eh... ¿Impuestos del auto? Un poco de malta. Y ya está lista nuestra poción de unión. ¡Uf! Se ve desagradable. Sí, pero tengo un buen presentimiento sobre ella. Ajá, también yo. ¡Wow! ¡Es fabulosa! ¡Qué divina, qué maravillosa! ¡Quiero beber esa poción! ¡Preparen para todos! Vamos a tener que traer más pillas. ¡Fiesta!